y qué tal amigos y ahora vamos con trump phrase exactamente vamos a ver el howler de este corredor que es el número 34 y aquí estamos viendo cómo viene el logotipo en la parte de atrás de la caja del trailer está súper padre vamos a ponerle que es un color limón pero también se ve un poco fluorescente está muy padre la verdad este howler como les he comentado ya en varios vídeos y lo vuelvo a recalcar no cambia en nada en estos personajes es el mismo tipo de cabina y la gorra que traen la parte de arriba los espejos y las cajas de los trailers son iguales no cambian traen las dos llantas en la parte trasera ambos se abren en las partes las tapas laterales en la parte de arriba tenemos lo que viene siendo una antena o dos antenas y lo que cambia son los stickers hubiera estado padre que estos tipos de howler si los hubieran cambiado en algún tipo de lo que viene siendo la cabina o los modelos así como lo están haciendo en cars 3 no que son de la nueva generación aquí también hubiera estado padrísimo pero no importa aún así están muy padres estas piezas este me habrá costado unos 400 pesos aún lo puedes conseguir en un precio aproximado de 800 a 1200 pesos no es tan caro como las otras piezas que habíamos visto yo creo que en unos 800 si lo andas consiguiendo nuevo aún en su caja o blister y vamos a ahorita abrir ya más a detalle este howler para que lo podamos ver porque déjenme comentarles que no cambia en nada a comparación de los demás aquí lo tengo el vídeo anterior que les había yo subido lo que sí cambian son las miradas y la expresión de la boca pero en la parte de que es interna de la caja traen las cajas de herramientas la pistola para poder atornillar las tuercas o los birlos que es la forma correcta y trae unas llantas de refacción y aquí estamos viendo la expresión de la boca como si cambia de este que es el que transporta el corredor número 34 y aquí también estamos viendo el corredor como podemos ver en la parte de enfrente y en la parte trasera trae el mismo color que el trailer no y en la parte de en medio trae el color el color perdón negro y arriba trae el número 34 perdón ya se me estaba yendo a la idea el número 34 está súper padre este corredor sus rines también en color amarillo o color limón vuelvo a insistir y en la parte de abajo como hemos comentado como son de la primera edición de cars 1 no traían el sello de mate lo que había sido fabricado por ellos pero si traen ese número de identificación en color blanco que es 14 81 a que acabamos de ver hace un momento la verdad muy padre la pieza el corredor yo creo que lo andas consiguiendo máximo unos 200 pesos ya en la actualidad y en blister déjame te digo aquí también tenemos ya también el pit este es de los pits que a mí más me gustan son un poquito más robustos un poquito más gorditos no por así decirlo y la mirada un poquito más expresiva también trae los párpados en color negro y en todo este lo que son los laterales y en la parte de arriba que es la gorra también dice el trunk fresh que es del corredor y de igual manera no viene como los nuevos pits que viene con mattel el número de identificación disney pisar y dónde fue realizado en qué país fue realizado la verdad está súper padre y obviamente igual que todos los pits traen las dos llantas de refacción y la caja de herramienta vamos a cerrarlo ahorita a ver qué tal se ve no la verdad vale la pena este 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 jauler este es el equipo no tiene su jefe de mecánico hasta el momento esperemos que en estas nuevas ediciones que está sacando mattel pueda sacar su jefe de mecánico de este de cars uno del trunk fresh que está súper padre así es que hasta el momento así es como se es la colección de este patrocinador de trunk fresh que en el número 34 la verdad vale la pena y esperemos que salgan más personajes recuerda que yo soy un servidor jorge arias de mcqueen cars coleccionistas recuerda darle like y compartir mi vídeo y no te pierdas los próximos que van a estar súper padres como siempre te mando un fuerte abrazo y hasta luego amigos bye